¿Te gustaría adoptar un roski como el mío? Mi recomendación, no lo hagas. El Siberian roski es una de las razas más famosas del mundo, reconocida por su aspecto de lobo, sus bonitos ojos azules y sus ladrillos o bien aulos. Para entender bien una raza es importante conocer su historia. La raza nació hace más de 4.000 años en Siberia, lo que le hace ser una de las razas más antigua presente. Fue usado como animal de trabajo por la tribu de Chucky, donde tiraban trineos en la nieve durante largas distancias. Gracias a su pelaje increíblemente resistente al frío, los huskies solían dormir en las tiendas de la tribu con los niños para calentarlos del frío o bien afuera donde se hacía un hueco en la nieve para ponerse en bolita. Ahora que hemos repasado su historia, entendemos que el husky es un perro muy rústico que está acostumbrando un gran desgaste físico y intelectual. Igual que el bordocoli, el husky podría ser muy destructor si no le cansas bastante y es importante de saber que necesita varias horas de paseo todos los días para conseguirlo.